El agua me encanta y probé el primero en la pasión. Me gusta sonreír, me gusta bailar y en el nada sincronizado encontré mi pasión. Sentí mucha alegría de escuchar mi primera canción y lo sentí muy padre. La primera vez que voy a hacer mi solo va a ser en Calaveritas.